Hola que tal, hoy os traigo un reto al que he sido nominada por mi amiga Zule, el canal Beat by Zule y paso a paso con Zule, ella tiene esos dos canales, en esa cajita de información os dejaré en línea esos dos canales para que echéis un vistazo porque seguro que os va a encantar, desde aquí un millón de besos Zule y muchísimas gracias por este reto y vamos a ver si lo conseguimos, se trata de hacer un maquillaje solo con labiales líquidos todo el maquillaje y yo estoy horrorizada porque, a ver que sale, hay que empezar, es que me da pánico, porque me lo quiero imaginar la pasta que se debe hacer en la cara, bueno, vamos a empezar con lo que sería la base, y luego encima es que yo no tengo muchos colores de labiales, voy a empezar con un tono así, marroncito, para el maquillaje me ha ponido un color un color hay que temor a la bañ點 ah a ver por sí por en lask a la playa y el sol las estaciones bueno voy a coger uno de estos con gigantina para lo que sería iluminar vamos a poner ahora voy a tirar el toque de purpurina iluminar nos va a iluminar que horror más que iluminar parece que tengo una balsa de aceite a contornear voy a utilizar este color que me da miedo porque es fijo pero huele es de es que huele a chocolate de deli plus ya no lo ponen más y la verdad es que huele huele muy bien huele muy bien huele muy bien para perfilar las cejas huele huele y esto me decía un malo voy a utilizar para hacer este lila no sé cuánto brillo yo tengo la piel seca y ahora sí que estoy en una balsa de aceite bueno es iria ahora voy a utilizar este ganate o la pena o la pena o la pena la pena o o o lo va a ir viendo y horrorosamente mal parece un ratito en los ojos es que se mueve mucho las sensaciones es horrorosa es peor que cuando los labiales el resto de los labiales este es que no sabes por dónde darte esto lo tengo me ha echado hay y ahora lo que voy a hacer es no, pero va quedándose mal hay y hay y ahora y ahora voy a coger este y para dar un poco de brillo aquí más como lo digo como no brillo para dar un toque en las pestañas voy a utilizar voy a utilizar este lila y la voy a pintar así un poco un poco como colorete yo creo que es que no hace falta más colorete pero bueno como colorete vamos a poner un rosita un rosa un rosa recordar que yo los labiales que tengo estos son todos fijos parece que haya habido un litro vino y y para los labios voy a poner un rojo bueno mirad así es como ha quedado esto me pica todo este look los ojos se pegan sobre todo aquí es odioso es horroroso al final lo ha quedado muy mal un poco colorada parece que le estaba dando al piltraque y bueno si quieres hacer este reto y te animas pues di que te he nominado yo me lo dejas en la cajita de información para ir a echar un vistazo a ese vídeo para ver cómo queda y bueno que desde aquí Zulek muchísimas muchísimas gracias que un millón de besos y a los demás si os ha gustado este vídeo darle al like compártelo si no estás suscrito suscríbete que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós millón de besos adiós